Bueno, el socio, el amigo, la gente que quiere colaborar, que tiene un sentimiento muy especial por este club, ¿cómo puede hacerlo? Básicamente, bueno, viniendo aquí, nosotros venimos diariamente, también está la gente acá del club que ya nos están ayudando y de a poco, bueno, ver, preguntando en qué puede ayudar cada uno, qué podemos conseguir por intermedio quizás de alguna empresa, algún apoyo, todo nos viene bien porque realmente nos falta todo, desde la instalación eléctrica, los baños, los sanitarios, pintura, puertas, lamentablemente perdimos todo, todo lo que teníamos lo perdimos, con lo cual es arrancar menos 10, así que, pero bueno, tenemos fe que vamos a salir adelante, o sea, nosotros estábamos hace dos años y medio y cuando llegamos al club estaba más o menos en esta situación y de a poquito, con mucho esfuerzo y amor hacia el club lo pudimos hacer, o sea que nos tenemos fe de que vamos a arrancar de nuevo, nos va a llevar un tiempo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Bueno, por supuesto que sí, hay juventud, hay fuerza y hay amor a esta institución que, que bueno, que fue siempre la institución de la familia, ¿no? Entonces, bueno, una posibilidad es que la familia venga y colabore. Sí, y que venga, que lo use al club, que nos tenga paciencia cuando no esté todo lo lindo que todo queremos, pero que nos tenga mucha paciencia y que, nada, que lo vengan a usar y que traten de pasar unos buenos días aquí. Bueno, muchísimas gracias, lamentamos. Bueno, no, está bien. Muchas gracias. Lo último, si bien Mariano ya lo dijo, pero bueno, de parte del club queremos agradecer especialmente a Camilo y a Ricardo Alessandro porque desde un primer momento, o sea, siempre nos apoyaron y más en esta inundación, nos llamaron por teléfono, se reunieron con nosotros y nos brindaron todo su apoyo dentro de las posibilidades que ellos tienen para tratar de ayudarnos. Y la verdad que para nosotros es buenísimo contar con el apoyo de la municipalidad de forma totalmente desinteresada. Así que, bueno, gracias a ellos y al resto de la gente que nos ayuda. Gracias.